La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 10 de mayo del 2024. Memoria obligatoria de San Juan de Ávila. Hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Se cubrieron de luto los montes a la hora de nona. El Señor rasgó el velo del templo a la hora de nona. Vieron gritos las piedras en duelo a la hora de nona. Y Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Hora de gracia en que Dios da su paz a la tierra por la sangre de Cristo. Levantaron sus ojos los pueblos a la hora de nona. Contemplaron al que traspasaron a la hora de nona. Del costado manó sangre y agua a la hora de nona. Quien lo vio es el que da testimonio a la hora de nona. Hora de gracia en que Dios da su paz a la tierra por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 118. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 58. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando, y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro. Mira, tú el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor sea delante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar, y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 59. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé, Siquén. Parcelaré el valle de Zucot. Mío es Galahad, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab una jofaina para alabarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 5. Versículo del 6 al 8. Quitad la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido enmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Porque atardece. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la prometida salvación de tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció, dando testimonio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Amén.